si existe como no de película si ven 07 siempre innovando ahora venimos con algo nuevo y diferente fresco algo que pasó instantáneamente eso fue improvisado nada más y nada menos tenemos una gran entrevista nada más y nada menos con mi hermano junior de universal 7 si como no un top 50 que la está rompiendo como debe de ser así que yo espero que tú lo disfrutes te lo goces te suscribo al canal dale like comenta y compártelo también para que youtube siga subiendo para arriba si baño 07 disfruta estamos en vivo en twitch y la gente te está escuchando dando ese testimonio tan bueno buenísimo que te han seleccionado han tomado en cuenta cómo tú juegas tu experiencia entre los mejores top 50 eso es un orgullo para nosotros así es tú sabes que uno comenzó desde cero uno comenzó ya tú sabes tratando de hacerlo bueno tratando de hacer lo que sea pero ahí estamos ahí estamos buenísimo dice montar music que es mío junio te manda saludo ahí en montar music de la tinta y esas son la gente de la tinta y el que son mío y también la gente de de nación latina hay que ponernos la pila nosotros los latinos para demostrarle a todo el mundo que nosotros somos y valemos y eso es así eso es así sobre el juego hay día bueno y hay día malo y hay que saberlo retomar como que es un juego normal uno se molesta y se quilla porque a veces no le dan juego a uno pero cuando uno está ganando no está feliz de la vida y dice wow estoy matando pero cuando le ganan país de juego uno no se molesta que es natural no hay nadie que grite más pisi hay que yo pero eso es calor del juego me entiendes el juego no ha sido lo que nosotros esperamos porque ha tenido mucho error pero a uno le gusta esto me entiendo claro claro no que es lo que yo dije que este es uno de los mejores juegos que hay ejemplo tú puedes jugar hay mil juegos diferentes y vuelve y cae aquí en mlb de show tú puedes decir cualquier juego y este juego te atrae es la verdad te atrae directo y en vivo hay gente que desintala el juego de ahí lo desintala y vuelven y lo instalan otra vez totalmente otra vez jugar mlb de show otra vez yo tengo amigos que que han vendido hasta la consola y se quedan sin nada después que ya se han cansado de borrarlo venden hasta la consola simplemente para no jugar el juego y a ratito tú lo ves en best buy comprando una viste oye esto lo está diciendo junio mi gente lo está diciendo junio esto es un testimonio real en vivo y en directo entonces para culminar esta tremenda entrevista con mi hermano junio díganos cuántas palabras hay a la comunidad para allá para terminar y despedir ahí con usted bueno los muchachos de la tinta y el principalmente que se están posicionando poco a poco y tiene muy buenos jugadores también nación latina please una semana pónganse a ustedes mismos a hacer liga ayúdense uno al otro juegue en friendly uno al otro no se tiren uno con otro para que haya más unión porque tú sabes cuál es la debilidad de nosotros y ya nos tiramos uno con sí otro cuando nos creemos que somos mejores que no entiende que el mismo grupo real yo no soy mejor que nadie quizás yo sé el peor pero soy el que me ayuda real ya en la cuestión de lo de nación latina todo empezó bien no quería hablar de ese tema pero entre toditos hay una tiradera eso yo supe eso de nación latina y hay dos muchachos que yo voy a trabajar con ellos ahora que son amigos míos ya tú sabes si daño de hace mucho claro 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 yo le dije oye de la unidad jueves tú me tiras yo no tengo problema de jugar contigo y decirte cómo son las cosas jugar con fulano o con el otro yo no tengo problema porque yo lo único que quiero es que la comunidad nosotros crezca yo no nos tiremos uno con nosotros que eso no está por eso es que no tienen la comunidad sin querer mencionar este nombre la comunidad de los gringos y de los blanquitos nos tienen como locos y en la y en verdad somos unos locos porque porque no somos unidos sí 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 oye ya que tú mencionaste esto te voy a dar un dato muy 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 que es muy real que es entre nosotros mismos alguien que juega mejor que tú o lo que sea o que tú estés en directo lo que sea jugando trata de aceite sniper nada más para ganarte es un dato un dato muy real que tú puedes estar subiendo subiendo que está allá arriba te están como acechando acechando nada más para decir lo mate a fulano y eso y eso la verdad mira yo me puedo matar por el grupo de principalmente de universo 7 tú me ventura el activo tú me ve activo en los stream activo porque son son es decir es el grupo que representamos me entiende porque yo no soy el dueño de de universo 7 yo soy uno de los administradores junto con mi piquete y el que le dicen panamá killer y nosotros tratamos de que haya armonía siempre va a haber problemas en los grupos siempre sí recuerden que el grupo no un solo el grupo no es ibaeño solo el grupo no es mostrar la tinta y el solo el grupo no es junio solo de u7 un ejemplo no si en la tinta y el hay cinco los cinco tienen que estar peleando por la tinta y el en twitter o peleando donde sea que esté un la tinta y el un ejemplo si es nación latina igual pero mataron entre nosotros sólo que nos ha llevado al hoyo este juego aunque gracias a dios hay uno dos tres que han sobresalido pero yo creo que debiera ser más para mí me pensar claro claro y otra cosa que voy a decir que y lo voy a decir con mucho orgullo siempre lo que tú dijiste ahorita tú siempre estás disponible ahí para cualquiera que quiera practicar cualquiera que quiera superarse a mí no me importa grupo el que me tira y que digo quizá no puedo ahora pero le damos más tarde vamos friendly que yo siento que a nosotros no tienen como al menos no tienen como minimizado a la comunidad latina eso es lo que está sucediendo claro pero súper minimizado no tienen te lo digo yo por la experiencia propia con relación a la pelea que tenemos en twitter contra contra los blanquitos que hasta le migran hasta te hacen bullying y qué hacemos nosotros bueno tú me vas a hacer bullying yo me voy a preocupar por jugar cuando me encuentre contigo te caes un poco a palo si eso ha pasado conmigo me encuentro con uno de ellos no hay friendly tú tienes que ganarme ganarme 500 veces pero cuando yo te agarre después tú vas a conocer quién soy yo si ahora otra cosa que te voy a decir que está bien claro soy dominicano también lo voy a decir entre la comunidad latina nosotros los dominicanos tenemos que tratar de educar un poquito más porque te voy a decir por qué porque ahí están los latinos los puertorriqueños vamos a mencionarlo esos muchachos tú lo ves jugando con disciplina tú lo ves que llegan lejísimos ahí está este muchacho jx ese muchacho está allá arriba en el cielo con su contenido ese muchacho está así con esa gente de los los creadores de juegos ajá entonces nosotros los dominicanos lo único que sabemos decir toda esa cosa es mala palabra vamos a pelear vamos a jugar ven que te voy a ganar y que fulano y que ese es el problema que tenemos nosotros te voy a decir algo de nación latina nación latina debiera de ser uno de los principales grupos y te voy a explicar por qué nación latina es el grupo que tiene mejor streamer me entiende universo 7 se han preocupado más por jugar me entiende por ser mejor en el juego pero si hablamos de streamer nación latina le lleva la milla a cualquiera pero qué pasa yo no sé por qué se han desunido no 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 pasó algo ha pasado algo hay que lo voy a decir ahora mismo también ya que estamos aquí desde la cabeza de la raíz si tú me estás viendo mi hermano sabes que yo lo quiero mucho porque usted sabe que es una realidad quien creó el grupo de nación latina se desconectó totalmente desconectado del juego se desconectó y por ahí empiezan las cosas no es que por ahí porque es buena muy buena gente no hubo problemas nunca ni nada de eso ni discutía con nosotros era el contrario quiere tener unidos a todo esto pero los demás raíces alrededor eso fue un libro ahí todo el mundo por su lado y todo el mundo y ya tengo el uniforme puesto de nación latina porque yo soy un muchacho de respeto y todavía lo tengo el uniforme y le he pensado varias veces hacer un uniforme personalizado para mí ya para no joder con más de esa cosa y todavía tengo ese uniforme todavía todavía incluso es lo que yo te digo y nosotros lo peleamos universo 7 porque un grupo no se trata ejemplo monstruo que está aquí en el chat si está ahí si si este o la tinta y el o nación latina no depende de un solo de un solo representante o jugador tienen que unirse todo para que haga fuerza me entiende claro claro tienen que unirse todo si mira este muchacho el nivel que cogió david de los latin tigres oh si 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 el nivel que cogió este muchacho chile porque a veces no es tanto el nivel a veces también la defensa que tú tengas claro porque delante de los jugadores que hay en U7 yo no tengo ese nivel que tienen el pinky el mago el piquete que son muchos me entiende yo no tengo ese nivel si pero soy el que defiende yo U7 defensa me entiende ahora latin tiger yo pienso que le han dejado todo a monstrual y a david meloso hace su su buen contenido meloso se mata con cualquiera con latin tiger si meloso si si siempre meloso se mata con cualquiera meloso no le habla en contra de latin tiger y esa es la actitud ¿me entiendes? esa es la actitud claro que si claro así mismo es como tú dices pero nosotros debiéramos de ser más unidos y más grupos y te apuesto lo que tú quieras que hasta mira eso mlb ni en español ni en español ni en español no 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 eso desde que estamos jugando eso estábamos luchando yo mismo vivo posteando en mi instagram siempre a veces muchas vainas de eso mismo un tiempo yo posteé todo eso que ojalá lo hagan en español en una narración en español un Ernesto Jerez narrando ese juego tú te imaginas pero si seguimos con esa actitud que nosotros tenemos y ellos ven en nosotros que no ven disciplina está un poco difícil yo me recuerdo que yo no llegaba ni en este juego ni a 700 y te soy sincero a mí por más nivel que yo haya cogido o que me meta al top o lo que sea tú me ves si va de año que yo he sido el mismo sí 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 siempre igual a mí no yo no tengo que ver con eso a mí me importa mi gente siempre igual siempre yo puedo mejorar más yo puedo llegar a voice series si me pongo para eso pero yo más soy eh 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 contenido yo lo que estoy haciendo es mucho contenido y estoy tratando de mantener eso ahí de contenido para mantener la cara de nosotros los latinos y claro tú tratas de mejorar también pero tú me ves que siempre estoy activo estoy ahí metido haciendo stream siempre estoy peleando ahí siempre estoy ahí metido que la gente me reconoca y eso para que así por ahí no vamos todito es que eso es lo que vale el ciudadano lo que vale de verdad es el carisma que tenga cada ser humano claro hay streamers buenos que no tienen el nivel de juego hay streamers hay streamers malos que tienen un nivel excepcional pero no llaman tanto público y si lo llaman lo llaman por el nivel pero lo que vale es la persona y la constancia que tú tengas exacto exacto tú te imaginas un Siba Año 07 sentado en la silla detrás de un micrófono en la Mega 97.9 eso no está lejos de darse pero muchachos eso es lo mejor del mundo que ahí yo me voy a devolver ya que eso pase me voy a devolver mencionándolo a todos uno por uno me llevaré me llevaré una lista una mascota me voy a llevar para mencionarlo a todito ahí la Tintagel abran abran como decimos nosotros en U7 en Cherca abran la cartera firmen a más gente entrenenlo que el grupo de ustedes está bueno está buenísimo buenísimo está ese grupo bueno 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 y mira tienen ahí meloso yo cuando me encuentro yo cuando me encuentro con como que se llama este muchacho Yagi Gran yo le doy un pelotazo y le mando el Facebook pues sabe como en Cherca como porque no me voy a enfrentar a ellos claro claro ahí está Juno hablando de una realidad de los latintay de los latintay ahí está hablando lo que es una realidad oye me pasó algo muy importante que me siento tan orgulloso de eso no sé cuál fue la cuestión fue que me salió un dominicano primera vez él parece que me conoce y me mandó un friendly como debe de ser y yo dije míralo ahí perfecto porque yo se lo iba a mandar también cuando me sale un dominicano no me gusta a mí como competir como yo le mando un friendly si no lo acepta lo jugamos pero le mando un friendly sí pero yo hay alguna alguna de nosotros mismos así de la comunidad pero que como te digo que no lo conocemos sino que le vemos la bandera y para mí para mí son dominicanos exactamente sí 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 y algunos algunos son tóxicos me entiendes esa así muy lo que tú ves que son dominicanos eso daña sí cuando son dominicanos y tú le mandas un friendly porque tú no quieres en realidad jugar o competir con tu misma raza ellos se quedan los tóxicos entonces te hacen la vida imposible y ya tú sabes así de no gracias a los muchachos que están en el chat yo lo estoy viendo el chat vaya vaya claro vamos a trabajar ese ese conectó ahora me dijo a mí que te digas que se va a poner para eso me está diciendo vaya gaming vaya bueno vaya bueno 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 que no no le bajen a su contenido y practiquen y practiquen y su contenido que lo hagan igualito claro claro este pues nada Junior despídete ahí de los muchachos entonces que esto va esta vaina esto no estaba planeado esto fue improvisado yo dije me llegó la noticia de que Junior lo eligieron uno de los mejores top 50 yo dije no pero hay que llamarlo y se me vino a la cabeza vamos a hacerle una mil entrevista esta vaina va para YouTube ten pendiente que lo vamos a subir en el canal de YouTube editado y toda la vaina esta entrevista va para YouTube así que despídete Junior y dile algo a los muchachos un consejo a la comunidad la verdad es que muchas gracias a los que sí apoyan el contenido de todos los grupos los que sí van a si prende U7 si prende Nación Latina si prendió el Latin Tiger nosotros estamos ahí chelchando y eso eso es lo que me gusta por un lado que nosotros por lo menos nos apoyamos en esa parte nos chelchamos estamos activos y eso pero tenemos que ser más unidos en el mismo grupo ayudar bajito vamos a ayudarlo a que suba al que le falta piciar y se lo ponemos a la mala al que le falta piciar se lo ponemos o lo que sea pero vamos a tratar de ser mejores y que siempre estemos nosotros ahí un saludo a mi gente de Latin Tiger Nación Latina hay un team un team que está subiendo nuevo que está bueno se llama Team Anafe y en especial para Universo 7 que son mi gente Team Anafe donde está mi amigo Anderson un saludo a Anderson si está por ahí mirando nada muchachos eso fue todo por hoy una tremenda entrevista y nada vamos a felicitar a Junior como debe de ser vamos a subirlo allá arriba que está representando a los latinos del mundo jugando en el DVD show y pendiente al canal que eso va para mi canal de YouTube una entrevista exclusiva de Sibaeño 07 a Junior de Universal 7 si como no de película despedimos como no de película ahora dime cuéntame que no te gustó esa mini entrevista así por teléfono eso fue ahí improvisado al instante Junior me mandó un post donde lo mencionaron a él como uno de los mejores top 50 y yo dije espérate déjame hacer una cuanta pregunta y ahí salió esa mini entrevista así que yo espero que te la hayas disfrutado comiéndote un juguito comiéndote una vainita y nada nos vemos en la próxima Sibaeño 07 disfruta mis contenidos ah no te olvides suscribirte al canal y darle like comentar nos vemos en la próxima